Nos encontramos a finales del 2023 y hace exactamente un año atrás fuimos al supermercado, aquí en Buenos Aires, a comparar precios. Con una inflación por las nubes, con precios que cambian día a día, vamos a volver a recorrer las góndolas y ver cuánto han aumentado las cosas desde finales del 2022 hasta ahora, noviembre del 2023. Y se conoce, conforme a datos del INDEC, la inflación del mes de octubre, 8,3%, una inflación altísima. Faltantes de productos en los dos ítems de alimentos que más subieron el último mes, estamos hablando de arroz en caja y también fideos. Alimentos arriba de la inflación general, complica muchísimo a lo que es el bolsillo de los hogares de nivel socioeconómico más bajo, porque recordemos que tienen que destinar una mayor porción de sus ingresos a algo tan esencial e inelástico como los alimentos. Y los invito a que se queden hasta el final, porque hay algo que todos sabemos, que aquí la moneda en pesos argentinos, obviamente el número ha variado, pero en el final se los voy a mostrar en dólares. Si hay diferencia en un año, en dólares en los precios del supermercado. Hola, Ibarra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Está bien? Un lindo día, ¿eh? Sí. ¡Nos vemos! Quiero que tengan en cuenta algo. Cuando grabamos el video un año atrás, el dólar estaba a 300 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que un dólar es igual a 300 pesos argentinos. Y 12 meses después, en el día que estoy grabando este video, el dólar está más o menos a 950 pesos. A medida que vayamos viendo los precios, yo les voy a ir dejando por aquí abajo, o aquí abajo, bueno, ustedes lo van a ver por aquí abajo, lo que era el precio hace un año atrás, y cuánto era en dólares, y en la otra punta les voy a poner cuánto es en dólares al día de hoy. Entonces, a medida que vayamos viendo, van a ir tomando un poco más de referencia. lindo día que tenemos, ¿eh? Se nos viene ya el calorcito. Si les parece, entramos, grabamos, vemos, y en el final comparamos todos los precios. Shampoo Pantene, restauración de 200.000 litros, 1224,36. Anteriormente habíamos comparado con agua coto por 2 litros, pero no tiene más coto, así que vamos a comprar con esta de Villa del Sur, 187,98. Pepsi de litro y medio, 1.273,39. Coca-Cola litro y medio, 1.575 pesos. Me es súper llamativo como el año pasado había algunas cosas que este año ya no hay, por ejemplo la Coca-Cola litro y medio no había el año pasado, y este año hay Coca-Cola litro y medio y no hay de un litro 250 como había el año pasado. Esas son algunas de las cosas que voy notando de un año para otro en este recorrido. No veo botella de cerveza Quilmes, pero sí lata, y esta cuesta 701,97. Pasta de diente colgates, 599,33. No puedo encontrar preservativos que vengan de a 3 la caja, casi todos son de 6. Hasta esto siento que cambió. Yo había comparado el Prime en su momento, bueno, esta caja que trae 6 preservativos, 1.884 pesos. Estos son los cafés que hay, no hay la Virginia, así que vamos a tener que tomar. Yo supe utilizar el Dolca suave, pero tampoco le veo el precio. Acá. El que viene sin el frasco, 2.613,19. Me está pasando que siento que faltan un montón de productos, que ya no hay lo mismo. La estoy viendo complicada la comparación, ¿eh? No está tan sencilla. Me cuesta. Kilo de naranja, 749 pesos. No se fijen si hay cosas que puedan ser más baratas o no. Yo estoy tratando de comprar la marca que usamos el año pasado y que vimos con la de este año. Está difícil. Ya se viene la Navidad, ¿eh? Ya se viene la Navidad. Y a mí me encanta. Me encanta la Navidad. Me encanta todo el evento que envuelve a la Navidad. Insisto, siento que faltan muchas cosas. ¿Ven? Hay lugares que faltan, detergentes que faltan. No está el magistral. Sí, definitivamente magistral no hay. Papel higiénico, campanita, doble hoja, 1515,48. Sí. Hay cosas que me sorprenden y mucho el aumento que han tenido. Arroz Lucchetti, 735 pesos. Un tema el arroz, ¿eh? No está el arroz gallo integral que habíamos comparado el año pasado. Y hay muy pocos arroces también para comparar. Papas laís no vienen más de 90. Vienen de 85 gramos. 1.117,52. Carne picada, el kilo, 2.659. Leche, la serenísima, el litro, 602,57. Justo aquí al lado están contando que hay muchas que no han cambiado el precio. Por ejemplo, esta, 730. Pero esta es la normal. Nosotros habíamos hecho la de 2%. Entonces nos quedamos con esta. Se ha vuelto muy difícil grabar en los supermercados. Me terminaron pidiendo que dejara de hacerlo, que no se podía. Yo obviamente siempre, como digo, refuto que me parece que no es nada que esté mal. Pero obviamente para entrar más en conflicto decidí cortar y no seguir grabando. Me quedaron creo que uno o dos precios por hacer, pero yo ya sé cómo lo vamos a hacer. Les dije que tenía la forma de poder ver los precios que me quedaban. Y obviamente tiene que ver con internet. Porque como todo supermercado, este también tiene su parte online. Y esas son a veces las cosas que yo no logro entender de por qué no te dejan grabar. Si vos los precios igualmente los podés saber. Así que nos ha quedado azúcar y huevo por buscar. En primer lugar vamos a ingresar a la página de Coto. Que es donde tenemos que corroborar todos los precios. Una vez que estamos allí vamos a entrar a la parte de Coto Digital. Y ahora sí, vamos a buscar en primer lugar huevos para tener en cuenta cuánto nos cuestan lo que tiene que ver con 6 huevos blancos. Que es lo que habíamos comparado la otra vez. Y lo que hace a huevo blanco, los 6 huevos están en 813 pesos. Y el otro ítem que nos quedó pendiente es azúcar. Azúcar Ledesma, que es la marca que habíamos comparado, por un kilo. Vamos a ver cuánto está. Y tenemos que actualmente un kilo de azúcar Ledesma cuesta 191 pesos. Ahora sí, ya tenemos todos los productos que habíamos comparado un año atrás. Y en base a eso vamos a tener que sacar esta conclusión. Este es el video que hicimos hace exactamente un año atrás. Que yo se los comparto acá para que ustedes si quieren también lo puedan observar. Pero voy a tratar de ir resumiendo lo que tiene que ver con esta comparativa. Porque en sí, como les dije en el comienzo, lo que es en pesos argentinos era obvio que el número iba a crecer. Porque hemos tenido una inflación muy grande en los últimos 12 meses. Entonces, a ver, estaba más que claro que ahí el número iba a ser muy muy grande. Pero nos importa saber lo que es en dólares. Que es ahí en donde podemos tener una referencia. Y otra cosa que me encantaría poder hacer es según un salario aquí mínimo, vital y móvil. Pero debido a que en esto, y ya lo he explicado en un montón de videos, hay mucha diferencia. Lo que puede ser aquí, lo que puede ser en otra parte del país. Sinceramente no lo puedo comparar. Y podría darles mi caso. Pero yo como soy freelance, y hay meses que gano más, hay veces que gano menos. Tampoco lo puedo comparar. Así que, yendo en concreto, lo que tiene que ver con los números finales. Es que hace exactamente un año atrás, para poder comprar estos productos. Y también tengan en cuenta algo. Que hubo productos que hubo más. Por ejemplo, preservativos. Por ejemplo, la Coca-Cola, un poco más. Pero bueno, es lo que pudimos buscar. Para poder comprar todos estos productos un año atrás, necesitábamos 13 dólares con 50. Y para poder comprar todos estos productos ahora, necesitábamos 20 dólares con 10 centavos. Me encantaría saber, y si ustedes aquí abajo en el comentario me lo pueden dejar, si creen que su salario también se incrementó de esa manera. Y yo los voy a leer a todos. Les comparto aquí el botón si no están suscritos al canal para que lo puedan hacer. Y también les dejo otra de las aventuras que hemos tenido aquí en el canal para seguir disfrutando y nos vemos nosotros en unos días.